Muchos anhelan y votaron por él, son parte de los 4.600.000 chilenos que han votado por Gabriel Boric, por lo que él significa, por lo que él simboliza, siendo un presidente joven de 36 años, una persona de regiones además, y vaya de qué región, del sur del mundo que viene a encumbrarse hasta el Palacio de la Moneda. Gabriel Boric ya está a la vista de nosotros ahí en el fondo de lo que es la Plaza de la Constitución, con estas 14 banderas, además banderas chilenas gigantes que representan a cada una de las regiones en esta simbólica plaza donde tradicionalmente se reciben también a las visitas de Estado. Escuchemos lo que dice hasta ahora la locutora central. Ya están en la Plaza de la Constitución, se ha bajado del auto, ¿cierto? El presidente Gabriel Boric se ha encontrado nuevamente, se reencuentra con Irina Caramanos, recordemos que en el Ford Galaxy venía con la ministra del Interior y ahora ya se encuentra, fue anunciado, además fue llegada junto a la primera dama por la locutora, también una locutora mujer, y que ha dado anuncio a la llegada del presidente que ha hecho lo que ha hecho durante todo el día, ir a saludar a la gente. Mira, una niña ahí con la Andrea Magallanes y el gran abrazo que le da. Juan Carlos Alarcón, ¿tú estás ahí al lado? Juan Carlos Alarcón, ¿tú estás ahí al lado? No tenemos contacto con Juan Carlos Alarcón, seguramente lo vamos a recuperar después. En estas condiciones obviamente se hace muy difícil el contacto telefónico, vemos la imagen del presidente Boric, quien se baja en Agustina, más o menos frente al diario La Nación. Ahora sí vamos con Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos, vamos contigo. Juan Carlos Alarcón, ¿tú estás ahí al lado? Juan Carlos Alarcón, ¿tú estás ahí al lado? Juan Carlos Alarcón, ¿tú estás ahí al lado? ¿Están entregando? Ahí vemos cómo Gabriel Boric está saludando a las personas que se han congregado en uno de los extremos de la plaza de la Constitución más cercano ahí al sector de Agustina. Fue recibido por el general Vial, una de las altas autoridades del Ejército, jefe de la guarnición, que también va a ser protagonista durante esta jornada, y también en las actividades que mañana, desde muy temprano, desde las ocho se van a realizar acá en el Palacio de la Moneda. Ha demorado el trayecto de Gabriel Boric, hay mucha gente, estuvimos conversando con ellos en la previa, y hay personas que le traían regalos, cuadros, artesanías, había personas de diferentes regiones de Chile, y por eso quizás el trayecto demora un poco más, porque es más conversado. Y va cruzando de un lugar a otro, ¿eh? La plaza va hacia donde están esas banderas de Magallanes, que tienen esos colores tan característicos, los colores del Estrecho, de la Patagonia, el amarillo del Codirón, y por supuesto las estrellas del Cruz del Sur, que coronan cómo se extingue la cordillera de los Andes, ahí en el Monte Sarmiento, al sur de nuestro país. Ahí está Gabriel Boric, de donde usted lo ve, le quedan por lo menos 100 metros para caminar por esa alfombra roja y comenzar a recibir los honores del Regimiento Granaderos del Ejército, la escolta presidencial, los que tienen los lanceros a caballo, que tradicionalmente lo acompañan en sus actividades protocolares, van a, por supuesto, recibirlo una vez que cruce el umbral de las banderas. Así es lo que dicta el protocolo, por eso es que esta primera etapa es más distendida, el cariño de la gente, la popularidad que ha alcanzado este joven de 36 años, que ha conquistado, como nunca antes lo había hecho una persona en la historia de nuestro país, 4.600.000 votos para estar hoy día calzándose la banda presidencial, la piocha de O'Higgins, e ingresando además por la puenta ancha de la historia de nuestro país. Ustedes ven, banderas de Chile, también hemos visto banderas del Perú, banderas de Bolivia, de los pueblos originarios, del pueblo mapuche, de los pueblos también que están más al sur de Chile, y también las diversas expectativas y las esperanzas, los sueños de los chilenos que se han depositado en este gobierno que recién hoy día va a comenzar. Dabr, se acerque especialmente a los niños, ¿ah? Lo que significa tener 36 años. Sí, está acercándose especialmente a los niños, se saca selfies, está recibiendo regalos, por ahí le entregaron uno a los niños, una niñita, le pasó un dibujo que parece que era él, hasta con la banda presidencial. Sí, había muchas personas con dibujo, incluso un cuadro bastante grande que había traído una persona desde Cañete, muchos banderinas chiquititos, pequeñas bandas presidenciales que se estaban vendiendo en las inmediaciones del Palacio de la Moneda, y ahora sí, ya está con el general Vial a un costado, va a comenzar lo que es ya la ceremonia más protocolar, ahí vemos a Gabriel Boric, tal como lo vimos en la mañana con esa banda presidencial tan característica de nuestro país, con 75 centímetros de largo, 13 centímetros de ancho, y con el color azul más cercano al cuello, el blanco de nuestra cordillera, y el rojo de la sangre araucana, que también está en esa representación, en esa banda presidencial, que desde 1912 se utiliza como un símbolo oficial de la presidencia de la República. Va a comenzar ya lo que es la ceremonia oficial, una vez que Gabriel Boric reciba los honores, nos han dicho que va a pasar un tiempo de más o menos media hora antes de que asome por el balcón presidencial. Ahí vemos a Gabriel Boric en fondo, el magallánico que comienza a ingresar al Palacio de la Moneda. Si vemos la imagen del presidente de la República, Gabriel Boric, 7 de la tarde con 6 minutos a esta hora, se suponía que en el papel, en el protocolo, por lo menos lo que decía el documento, debía estar saludando en el balcón, pero lo hemos dicho en un comienzo, se ha estado repitiendo durante toda la tarde. El presidente Boric suele acercarse a la gente, a tanta gente, tantas mujeres, tantos niños, tantos adultos mayores, jóvenes, todas las personas que se han acercado durante todo el trayecto, allá en la región de Valparaíso, aquí en Santiago, los diferentes puntos para expresarle su cariño, expresarle sus deseos, sus ilusiones, con regalos, con cuadros, con poleras, con piochas, de todo tipo, lo hemos visto. Y se suponía, lo decía hasta ahora, que debía estar el presidente en el balcón, saludando a las personas. Con su primer discurso. Obviamente que todo se ha ido retrasando, en la medida obviamente que la emoción también va manejando los tiempos. Y si calculamos eso, a las 18.30 estaba estipulada la llegada de la piel Boric al palacio de la moneda, hay media hora de retraso por lo menos. Y escuchemos cómo le rinden los primeros honores, la Guardia Presidencial. ¡Gracias! 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 Y ahora también lo vemos al presidente Gabriel Boric emocionado nuevamente al escuchar el himno nacional ahí a las afueras del Palacio de la Moneda. Escuchemos los honores militares. ¡Gracias! 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 ¡Finalizados los valores del reglamento, señor Presidente! ¡Gracias! Regimiento de escolta presidencial, muy buenas tardes y muchas, muchas gracias. ¡Adiós, señor Presidente! ¡No dejen de trabajar! El saludo del regimiento escolta presidencial número uno de Granaderos, que tradicionalmente acompañarán al presidente en su escolta, y los veremos durante los próximos cuatro años. Va caminando justamente hacia calle Moneda, y te decía donde está levantada la estatua del presidente Allende. Justamente ahí está pasando el presidente Boric. Es una persona que ha marcado su carrera política, para muchos significa, y se ha repetido durante todo el trayecto, la imagen de Salvador Allende Gómez, presidente entre el 70 y el 73, vuelve una y otra vez, sobre todo en este cambio de nombre. Sí. Ha servido claramente de inspiración en sus palabras, hay muchos guiños cuando entrega sus discursos. En los momentos buenos y en los momentos malos. Exactamente. Tal vez escucharemos algo también, algún símbolo, alguna señal, cierto, de recuerdo, del presidente Allende, en su discurso desde el Balcón de la Moneda, que va a ser su primer discurso como presidente de la República, porque durante la mañana, cuando salió del Congreso... Como presidente electo. No, pero como ya presidente, hizo un punto de prensa donde dijo, cortito, dijo, vamos a hacerlo lo mejor que podamos, cierto, vamos a dar lo mejor de nosotros. Pero dijo, voy a dar mi discurso en la tarde cuando llegue a la moneda. Y una imagen que se ha repetido mucho, también en Cerro Castillo en la mañana, Connie, es como el militar siempre le va, entre comillas, soplando al presidente de la República, que es lo que hay que hacer, porque claramente son protocolos que él se va a ir acostumbrando en el día a día, el saludo con la Guardia Presidencial, los honores militares, son cuestiones que se van haciendo rutinarias, la decana, muy importante esa señal del presidente Boric, por estas rutinas, estas cosas del cotidiano, que se van a ir haciendo costumbre, pero lo veíamos y lo presenciamos también en la mañana en Cerro Castillo, como al presidente Boric le van dando un poco las instrucciones de cómo se saluda, qué es lo que se dice, son las cosas del día a día. Claro, que se le contesta a la tropa, como aquí cuando le rinden los honores, ya ingresa, ingresa por la puerta de moneda, ¿cierto? Hacia el patio de los cañones. Hacia el patio de los cañones, está ingresando por primera vez como presidente de la República al Palacio de la Moneda, donde se han hecho durante todo el día todos los arreglos. ¡Honores a su excelencia, el presidente de la República, vista la de toda, atención, presenten, ¡Honores! 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 ¡Vamos! 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 Guardia de Palacio, muy buenas tardes. ¡Buenas tardes, señor presidente! ¡Buenas tardes, señor presidente! El Grupo Guardia de Palacio de Carabineros de Chile le rindo honores y le da la bienvenida al Palacio de la Moneda. Muchas gracias. Un honor. Gracias, presidente. ¡Buenas tardes, señor presidente! ¡Vamos! ¡Vamos! ... 14 minutos, entonces, Gabriel Boric-Pont. Aaría en Paso, en el Palacio de la Moneda. Así es, Connie Andrés. 7 con 14 minutos entró Gabriel Boric-Pont por primera vez al Palacio de la Moneda, a la Casa de Gobierno, a la casa que será suya durante los años 7 años, desde donde deberá gobernar. Fue la primera vez entonces que pisa esta alfombra roja donde recibe los honores de una guardia de palacio que es distinta a la que hemos visto. Una guardia de palacio que es paritaria, según nos dijeron, él mismo solicitó que fuera mitad hombres, mitad mujeres quienes lo recibieran por primera vez en el Palacio de la Moneda. El presidente más joven que ha tenido la historia de nuestro país, Gabriel Boric, con 36 años, recibe los honores e ingresos al Palacio de la Moneda como presidente de la República, junto a la primera dama Irina Caramanos también, con quien fue señalada como la encargada de protocolo de la moneda.